Ya está en Del Plata, deporte, salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, apuntando a la prevención y calidad de vida. Entrevistas a profesionales de la salud, el deporte, historias de vida y mucho más. Lunes a viernes, de 20 a 21 horas, con María Eva Díaz. A auspicia, deporte, salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis. Mitre 434. Pero muy buenas noches, comenzamos nuestro programa de hoy. Deporte, salud y mucho más con María Eva Díaz. Quien te saluda en esta noche tan linda, tan linda. Y con el señor Emanuel Herrera, en operaciones técnicas. Bueno, un día más de vida, realmente, con mucho calorcito. Porque realmente tenemos una temperatura realmente bastante, ¿no es cierto?, elevada. Y vamos a la hora 19, ¿sí? De 23 grados, tres décimas y una humedad del 18%. Y bueno, pero, pero, dicen que vamos a tener realmente una temperatura, ¿no es cierto?, bajas próximamente. Así que a cuidarnos también y a no desabrigarnos, ¿no es cierto?, tantos. Bueno, hoy tenemos muchas notas. Vamos a ver si nos podemos comunicar también con la doctora Sandra Romero, la cardióloga que es de Córdoba, pero con sus papás puntanos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la hipertensión, ¿no es cierto?, arterial en lo que respecta en los niños. Pero antes yo quería hablar también un poco sobre lo que fue también un 29 de agosto. No hoy 30 en sí, porque hay que tenerlo en cuenta, después de todo también, los que nos ha acontecido, ¿no es cierto?, aquí en la provincia. Porque el 29 fue el Día del Árbol, el Día del Árbol Argentino. Y la verdad que, a ver, es una gran oportunidad para reflexionar que en Argentina, desde el año 1900, el Día del Árbol, es una iniciativa de Estanilao Ceballos, desde el Consejo Nacional, ¿no es cierto?, de Educación. Y en San Luis, en San Luis, hay campañas de concientización y acciones que despliega el gobierno para forestar. Y eso lo hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que los niños estuvieron realmente plantando, ¿no es cierto?, sus arbolitos. Pero bueno, sin embargo, parecen insuficientes si se evalúan y se observan las miles de hectáreas que han sido también desmontadas y más todo lo que nos ha estado pasando con todo esto. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre lo que es, mejor dicho, el algarrobo, por citar, a ver, un ejemplo, que está en extinción por el motivo que fuera este noble árbol que ha sufrido, a ver, la malicia, podría ser decir, del hombre y no se ha repuesto la misma cantidad, ¿no es cierto?, de la especie de lo que es este árbol, el algarrobo, porque se está talando cada vez más. Y creo que nosotros somos un poquito también culpables de ellos. Mucha gente se está también tirando para el lado de comprar todo en hierro, en vez de comprar madera, comprar, ¿no es cierto?, en hierro. Yo tengo unas sillas también de algarrobo y después yo estaba pensando, digo, bueno, voy a comprarme la mesa redonda. A ver, si yo también estoy comprando, ¿cuántas otras personas están comprando? Y estamos también fomentando esto. Aprender a cuidar el árbol habla también de, digamos, de lo que es la cultura de una sociedad. A veces cuando uno ve niños pasar por las veredas y colgarse de las plantas para romper las ramas, la verdad que uno cae en la cuenta de lejos que estamos aún de entender que los árboles son necesarios, como el aire mismo, para nuestras vidas, gente. Y depende también de nosotros qué enseñamos, ¿no es cierto?, a nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando? Y para ir un poquito más a profundizar, que son los antecedentes de lo que es del árbol, el árbol es parte de los bosques y selvas. Integra escenarios naturales, acompaña al hombre en los caminos y embellece las calles, plazas y parques de las ciudades. Cuando un espejo con sus ramificadas raíces produce bajo el suelo su copa, exploran las profundidades y emerge hacia las alturas, por encima de todos los demás seres vivos. Vale por sí mismo hasta, a ver, hasta su sombra, por su imagen desde la lozanía en plenitud de su vigor, dentro o fuera del bosque. Hasta en su ocaso muerto de pie o caído. El gran proce y poeta cubano José Martí, él había sentenciado que tres cosas debería hacer una persona durante su vida. Y lo habrás escuchado muchas veces, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Por eso el árbol forestal argentino es el quebracho colorado, por ejemplo, chaqueño, que no debe confundirse con la flor nacional que recae en lo que es el ceibo, porque también es otra flor nuestra. Pero tenemos muchos, muchos árboles maravillosos, como el aromo del perdón de Manuelita Rosas en Buenos Aires, Algarrobos y el de Atahualpa Yupanqui, en Agua Escondida, Cerro Colorado, Córdoba, y el abuelo Algarrobo en Merlo, San Luis. Por nombrarnos, ¿no es cierto?, algunos, a Guaribay, plantado por Sarmiento en la Quinta Porredón de San Isidro, en Buenos Aires. El civil colorado, debajo de él agonizó el general Martín Miguel de Güemes, en Salta. La Higuera, de Doña Pablo Albarracín, la madre, ¿no es cierto?, de Sarmiento en San Juan. El Pacará, de Saturnino, Segurola, perdón, en Parque Chacabuco de Buenos Aires. Pino, también de San Lorenzo, en Santa Fe. El Sauce Llorón, de Plumerillo, en Mendoza, bajo el cual conversaron y matearon, digamos, San Martín y O'Higgins. Bien, otras fechas se corresponden, ¿no es cierto?, con homenajes al árbol, desde otros también países. Pero bueno, nosotros estamos con ellos. Y pasando un poquito a lo que es otras informaciones con respecto a lo que es salud, tenemos, chicos, el quirófano móvil de la Municipalidad de San Luis para nuestros animalitos. Tuvieron los otros días las chicas ayer y bueno, está el quirófano móvil. Y van a estar ayer lunes, el lunes. Sí, digo bien, ayer lunes estuvieron en el barrio Feliz Bogado, hoy martes en el barrio Jardín, de acá de San Luis, Capital, sí. El miércoles en el CIC, Tercera Rotonda. El jueves en el barrio José Hernández. El viernes en el barrio que solicite castración de más de 15 animales. Así que por la castración, los animales deben hacer ayuno de 12 horas de alimento y de agua. No sabía yo eso. Ay, bueno eso, ¿eh? Para la castración, los animales deben hacer ayuno de 12 horas de alimento y de agua. Entonces, haz un censo también en tu barrio. Si hay más de 15 animales para castrar y los vecinos se comprometen a hacerlo, entonces, háganle el ayuno a los animales y así cuidarlos, ¿no es cierto? Y en el par quirúrgico para poder pedir lo que es el zoonosi, ¿eh? Así que bueno, gracias realmente, buscadora de animales, por esto, ¿no es cierto?, que se está dando. Y antes de, digamos, de ir a otro tema, hay algo que, a veces hay actitudes que realmente hay que decirlas. Esto ocurrió el 28 de marzo, pero esto fue en el año 2014, y lo volvieron a volver a repetir, pero estoy segura que todas estas personas vuelven a hacer lo mismo. Porque al hijo de una señora se le había caído en el asiento del colectivo, ¿no es cierto?, una billetera con toda la documentación y dinero. Y cuando regresaba de su trabajo estaba, por supuesto, loco. A las 22.30 horas el chofer le trajo los documentos con la billetera, ¿no es cierto?, y el dinero. No podía creerlo. Yo creo que si tenemos este tipo de actitud, ¿no es cierto?, vamos a seguir realmente en lo que respecta a la educación con nuestros niños. Y con lo que respecta a lo que es deporte, por ejemplo, vieron que ya comenzaron los intercolegiales. Pero este aquí, que están sucediendo algunos actos en los intercolegiales que son incorrectos. ¿Por qué? Porque si estamos viendo actitudes incorrectas de niños de escasos recursos, que no tienen culpa a veces de que los padres no den educación, y están jugando un partido de fútbol, están los chicos de escuela pública y están los chicos de escuelas privadas. Y los de escuela pública, estos chetos de mier... Y no es la primera vez, ¿eh? Y no es en una escuela sola. Están pasando en varios lados. Pero eso no tiene la culpa a los chicos. Para eso están los docentes. Para poner puntos. Para que realmente no haya discordia entre los chicos. Porque si supieran verdaderamente como hablé hoy con una mamá, ¿sí? Que se sintió muy mal. Porque también conoce a otros padres que están mandando a sus hijos a colegios privados. Y no son conchetos, no son chetos. Son personas que trabajan todo el día, a veces durante la noche, como chofer de colectivo, como taxista, como ama de casa. Y están tratando de juntar peso por peso para pagar la escuela privada para sus hijos. Para que el día de mañana esos hijos tengan la mejor herencia que puedan tener. ¿Sí? Porque, a ver, acá no se trata de gente rica. Se trata de padres que se ocupan, no se preocupan. Se ocupan de sus hijos para que tengan una buena educación. No están pensando en la cervecita, en el vinito y en el asadito. Están pensando en poder comprarle los libros, en poder comprarle todo lo que necesita ese hijo o esa hija para que termine su primaria, su secundaria. Y para que también pueda tener su universidad. Y lo están haciendo a pulmón, para que ese hijo no le pase lo mismo que a ellos. Y para que el día de mañana ese hijo pueda tener una solvencia mejor. Entonces, a los profes que están viendo eso porque lo veían, me consta de lo que realmente estaban viendo estos papás. No hacían nada. Oídos sordos y vista ciega. Entonces, no hagamos de los intercolegiales algo que no es. Porque los chicos no tienen nada que ver. Para eso hay gente que los guía. Entonces, yo creo que debe haber reglas. Y tenemos que hacerlo. Tienen que hacerse ver. Para que los chicos aprendan corrección. Y depende de nosotros. Y esto me cabe destacar. Nosotros, ayer creo que estuvimos mirando, Manuel, había un pequeño video de los chicos de 12 y 13 años, de Barcelona. Estaban jugando al fútbol. Y no me acuerdo ahora cuáles fueron los otros, el otro equipo. De Japón, de Japón. Y, eh... Perderon los japoneses. Y lloraban, pobrecito. Y los de Barcelona, los españoles, lo acariciaban, lo abrazaban, diciendo, como diciendo, no, pero es un partido, nada más que esto que el otro. Cuando en otros lados, directamente, ¿no es cierto? Los miran con cara de asco y lo escupen. Porque hay videos. Ah, ojo, que hay videos. No es mentira. ¿Eh? Ahora bien, y esto me cabe destacar también, la educación que ha tenido de un principio Leo Messi. Que por qué tienen que tener el cabello corto, que por qué esto, por qué lo otro, por qué... Porque hay una educación. ¿Sí? El deporte tiene una educación. Una educación para que vos realmente sepas manejarte como corresponde y sepas guiarte en cada deporte que elijas. A todo esto, a todo esto, justo, yo no miro... Una que no tengo televisión. Cuando tengo que mirar algo, lo veo directamente, ¿no es cierto?, en internet. Pero, muchos de los que ven Tinelli, no sé quién es el que... la mujer de qué personaje baila, el tipo tiene unos abdominales, pero espectaculares. Le preguntaron, dice que son como mil abdominales todos los días. Dice, bueno, pero ves a tu mujer. No, me dice, yo ocho y media de la noche ya estoy comiendo y a las diez ya estoy durmiendo, dice. Es otra vida, es una conducta de vida. Es una conducta de vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, la conducta de un deportista vale mucho. Próximamente, vamos a tener a Fernando Ansudovich, que él estuvo en los... las Olimpiadas de... ¿cómo se llama? De Brasil. Y vamos a hablar de todo ello, de lo que ha ocurrido ahí. Porque, a ver, yo prefiero mil veces que una persona te hable desde la A hasta la Z, pero por lo que vivió realmente como periodista deportivo, aparte, un bailarín excelente, pero pronto lo vamos a hacer. Vamos a ir primero, Ema, a un temita musical y nos vamos a ir a la pauta publicitaria. Vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestra querida doctora Sandra Romero. Ya regresamos con Deporte, Salud y mucho más con María Eva Díaz y en Operaciones Técnicas al señor Emanuel Herrera. Muy bien, regresamos aquí con Deporte, Salud y mucho más con María Eva Díaz y en Operaciones Técnicas al señor Emanuel Herrera y ya estamos, porque a ver, no podíamos conectarnos con la cardióloga pediatra, sí, la señora Sandra Romero, que ella trabaja como pediatra en el Hospital Italiano de Córdoba, cardióloga, perdón, cardióloga, pediátrica en sanatoria Concagua y cardióloga infantil, cardióloga fetal en Hospital Materno Neonatal. Es una ídola, realmente, y aparte escritora, de todo. Muy buenas noches, Sandra. Hola María Eva, un gusto grande escucharte a tu audiencia. No, gracias a vos realmente, ¿no es cierto? Este, por esta, digamos, por la facilidad de poder comunicarnos, sé que estás en Buenos Aires ahora, ¿sí? Sí, estoy haciendo unos trámites en Buenos Aires con mi hijo, así que haciendo cosas, pero ya volvemos mañana a Córdoba. Eh, bueno, ¿de qué podemos hablar contigo si no es sobre lo que es cardiología, ¿no es cierto? Sí, con todo gusto. Pero bueno, acá lo que más, digamos, y aparte lo estoy viendo yo, estoy viendo actualmente lo que, ¿qué pasa actualmente? ¿Qué sucede con la hipertensión arterial en los niños? Porque, a ver, es impresionante cómo niños de 12, 13 años andan con presión alta. Sí, bueno, mira, el tema es muy interesante, yo, te agradezco esta oportunidad que das para hablar sobre el tema, porque es alarmante la situación. Mira, empecemos con que la mayoría de los pacientes, si vos tomás 100 niños, en nuestro país, 8 de ellos, cada 8, estos chicos no han sido nunca controlados de la tensión arterial. estamos hablando de un rato que va entre los 7 y los 18 años, o sea, la edad escolar, y no reciben control, porque es una cuestión que a veces se toma como a la ligera. La presión arterial, la Organización Mundial de la Salud, ha llamado poderosamente la atención a que esto debiera ser un control en forma periódica y rutinaria en niños y en adolescentes. Y hace muchos años, hace unos años atrás, se consideraba que la hipertensión arterial existía en dos formas, una de causa orgánica y una esencial, se llamaba que es sin causa. Esa esencial sin causa la tenían los adultos, porque ya sabían que eran sanos de los riñones o sanos del corazón, entonces tenían como una causa orgánica y tenían una hipertensión arterial esencial. Esa hipertensión arterial esencial hoy en día cada vez más frecuente en los niños. Es decir, sin causa alguna. Esto por supuesto hay que descartar las causas orgánicas, que no tengan problemas cardiovasculares ni tengan problemas renales. Pero es un tema importante tener en cuenta para los padres, para la familia común de que la toma de la presión arterial debe ser un acto en el control periátrico y que viene relacionada a otras enfermedades que van a traer repercusiones a largo plazo. Puede ser que digamos el niño, ¿no es cierto?, como lo hemos tratado en otras oportunidades contigo, sea también tanto por los problemas que puede haber digamos por las causas digamos relacionadas en sus hogares por estrés. Sí, los factores de riesgo más importantes para hipertensión arterial están relacionados indiscutible que a un estrés sostenido, ¿sí? No un estrés agudo, el estrés del vida tiene una prueba mañana no tiene por qué subir la tensión. Muy bien. Me retó mi mamá porque me mandó y Macanón no tiene por qué subir la tensión, ¿sí? Estamos hablando de un estrés sostenido que se da en casos particulares de problemas graves, ¿no? Pero hay factores que predisponen a esto y esto es un llamado de atención importante porque hay a veces interrogatorios que faltan en la consulta pediátrica como por ejemplo el peso con el que nace un chico, ¿sí? El bajo peso al nacer es un predisponente a hipertensión arterial cuando sea más grande. Ah, ah, ah. En la consulta pediátrica ese detalle no se ve a veces en la rutina en la vorágine de la cantidad de pacientes que atendemos a la velocidad y eso no se consulta. Sigue el antecedente de padres con hipertensión arterial, padres con diabetes, ¿sí? El sobrepeso, el sedentarismo, ¿sí? Entonces estas cosas son predisponentes prácticamente a que esto suceda más tarde o más temprano en la hipertensión arterial. El sobrepeso ya está sumamente verificado, o sea que es una enfermedad de moda, ¿no? El sobrepeso en el mundo. Sí, 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 sí. El sobrepeso es una enfermedad es una alteración que, bueno, ya la Escuela Nacional de Nutrición y Salud en la Argentina dice que mujeres entre 10 y 49 años con peso normal tienen tensiones normales. Sí, a ver. sobrepeso son hipertensas. Sin embargo, cuando la hipertensión se vuelve grave en los niños, a ver, es generalmente un síntoma de otro problema grave, ¿verdad? Exactamente. Cuando es una hipertensión grave en el sentido de las cifras que manejan en forma sostenida, bueno, al chico hay que estudiarlo muy bien porque puede haber cardiopatías que están relacionadas en formas directas y que producen un aumento de la tensión arterial por un efecto mecánico, ¿sí? Por ejemplo, una cortación de aorta, esto da una hipertensión arterial sostenida que el chico aprende a tener la tolerancia, ¿sí? a convivir con eso porque la cortación es una enfermedad congénita y si no se busca a veces no se encuentra porque si el bebé, si no hace un cuadro crítico cuando es bebé y esa cardiopatía no lo mata o no se soluciona, puede seguir conviviendo con eso y llegar a adolescente y nadie la descubre. Ay, ay, ay. Y la forma de descubrir una cortación de aorta se hace con dos dedos, uno puesto en el pulso del miembro superior y el otro puesto en el pulso de la pierna y es muy sencillo, si vos no tenés pulso abajo quiere decir que algo está obstruido. Entonces, es un examen que a veces cuando te toca un varón o una jovencita de 15, 16 años es un control que a veces los pediatras no lo hacen por una cuestión de pudor, de dar los por hechos de que está bien, de entender. Entonces, son controlos que se van salteando hasta que pasa algo, ¿me entiendes? Sandra, y por ejemplo cuando un adolescente de 12, 13, 14 años, de pronto tiene la presión, ¿no es cierto?, muy alta, ¿es posible que ya estuviera teniendo, digamos, otros síntomas de otra, digamos, patología, algo, como para que llegue a tener esa presión alta de golpe, ¿no es cierto? Sí, el niño en general, el adolescente y el niño con hipertensión pueden presentar otros síntomas que son dolor de cabeza, pueden ponerse colorados, rubicundos, la cara, las orejas, pueden tener una gran irritabilidad porque ellos no se sienten bien. Y luego tenés un chico que es inmanejable, tenés un chico que está irritable, cuando está mal, todo el tiempo está peleando, puede tener mareo, tiene gran fatiga, y lo que es el detonante que es el sangrado en la nariz. Cuando sangra en la nariz hay que buscar siempre, lo epistaxis se llama, que el sangrado nasal es uno de los primeros indicadores más llamativos ya de este síntoma, pero también también es importante decir que bueno, que hay aproximadamente el 60% de los pacientes no tienen síntomas porque están adaptados a continuación para acelerarlo. Entonces, lo que nos indica que es un síntoma, que es una enfermedad que quieran buscarla para encontrarla. Ah, bueno. Hay que estar entonces. Por eso es que tiene que ser controlado de rutina. Esto es un enemigo silencioso. La hipertensión arterial te mina o te va haciendo daño en tu organismo calladito, eh. La mayoría de las veces es calladito. Fácil sería si todos tuvieran síntomas. Entonces, los médicos buscarían. Seguro. Esto, con todo lo que estamos, no es cierto, viviendo a nivel global porque esto es a nivel global lo que está pasando en el mundo, todo, es como que realmente tenemos que adecuarnos a decir, bueno, todos los años hacernos un estudio completo, ¿no es cierto? No solamente de tomar la presión, por supuesto, o ir al cardiólogo, sino todo tipo de análisis y, bueno, y ver que no haya ninguna otra patología, ¿no es cierto? Mira, lo más importante que yo vengo promulgando en todo el país donde puedo es la prevención. Son todas enfermedades prevenibles, son todas enfermedades que tienen un inicio y que suelen ser solapadas o disimuladas, pero que si se buscan y se previenen, vos evitas todas las complicaciones. Porque yo siempre digo, los chicos tienen motor nuevo, son motor, toleran cualquier cosa. Ahora, si ese chico no lo controlás a los 30 años está destruido. Totalmente, totalmente. Los 30 años son la plenitud de la vida y vos ya tenés problemas neurológicos, problemas en la vista, problemas en los riñones, en el corazón, un montón de órganos impactan la hipertensión arterial. Sandrita, yo sé que, bueno, yo quería hablar un sondeo, un redondeo más que nada con esto porque yo sé que vos en pocas palabras llegás tan fácil, ¿no? Pero bueno, ahora voy a pasar a algo porque un día jueves 10 de octubre del 2013 presentaste un libro. Sí, el cual. Sí, qué memoria. Tuc, 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 un corazón feliz. Sí, hay otro libro por ahí. Bueno, el año pasado editamos un libro pero puramente de medicina, el libro Cardiotativas congénitas Cardiología Perinatal con el doctor Somoza y Bruno Marino de Italia y Somoza de Córdoba pero es un libro puramente de medicina dirigido a médicos. Este tuc, tuc, está dirigido a los niños y a la familia, a los médicos también para que entiendan ciertas cosas que son las nuevas enfermedades dado las nuevas calidades de vida que hay. Pero lo pueden leer los padres, los maestros. Bueno, este pequeño libro bueno, ya está en mi cabeza los planes de una revisión porque ya hay que actualizarlo y ya hay que ir por más. Seguro. Pero bueno, todavía no está plasmado en papel. Cabe destacar que Sandra, si bien es cordobesa de Argentina, ella, sus padres, puntanos, ¿sí? Sí, los dos. Los dos de San Luis, fueron de San Luis mis padres y así que yo tengo un gran cariño por San Luis. Y bueno, fue San Luis el puntapié inicial de mi libro porque yo lo presenté como dijiste, en octubre del 2013 y el 6 de enero del 2014 en ese momento el ministro de Educación lo declaró, el señor Marcelo Sosa, lo declaró de interés educativo provincial. Y a partir de ahí hicimos un trabajo muy fuerte en las escuelas y con los docentes vos has participado en algunas charlas. Por eso, y ahí donde te conocí me di cuenta realmente del gran valor que tenemos en Argentina porque a ver, te conocen como una cardióloga pediatra muy prestigiosa de Córdoba y para el país y aparte te están conociendo afuera también. Sí, eso pasa. Pero me da tanta satisfacción yo pertenezco al comité ahora nacional de cardiología pediátrica de la SAP que es la sociedad que tiene pediatría y ya hemos recibido estamos organizando algunas cuestiones que son puramente de prevención cardiovascular después de varios años de venir yo presentándolos en congresos y congresos al tema porque parecieran temas sobreentendidos parecieran temas entiéndese hasta yonsos de tratar porque parecieran tan evidentes que hay que cuidar ciertas cosas pero no nos tomamos el trabajo de decirlo o de hablarlo o de comentarlo totalmente y los médicos debemos ayudarnos a esto las enfermedades comienzan un día no cuando recién las vemos han empezado quizá 20 años antes y los adultos tendríamos un futuro mejor si empezamos a cuidarnos desde chicos y los niños tendrían un futuro mejor si podemos manejar su salud educándolos totalmente es un trabajo social muy fuerte que involucra múltiples áreas no soy yo nomás yo soy la la que se anima a lo mejor a hablar de estos temas que parecen sobreentendidos pero esto involucra involucra maestros involucra padres profesores de educación física totalmente gobernantes comunicadores si no nos ayornamos todos el cambio no se va a dar totalmente Sandra totalmente Sandrita yo te agradezco muchísimo por esta nota tan linda te deseo lo mejor y a ver cuando regresas acá también a San Luis es bueno vos tenés mi teléfono y también muchas personalidades destacadas de San Luis tienen que dirigen la provincia tienen mi teléfono así que si suelen teléfono y me proponen no hay problema ahí vas a estar si tal cual que si porque si hay chicos para ayudar ahí voy a estar muy bien Sandra San Luis es pionero San Luis en esto si si ojalá seguro seguro te mando un fuerte abrazo Sandrita y te estoy llamando lo mejor para vos y bueno hasta siempre si si hasta siempre hasta cualquier momento claro que si a tu disposición muchísimas gracias un gran abrazo gracias Sandrita siempre te voy a tener en cuenta Sandra porque sé lo que realmente vales como persona y como profesional bueno un inmenso no me ves pero me haces con el colorado te mando un besote nos vemos un abrazo chau chau me haces gigante éxitos en tu trabajo gracias chau chau gracias bueno nosotros continuamos aquí con deporte salud y mucho más con María Eva Díaz y en operaciones técnicas el señor Emanuel Herrera vamos ya ya enseguida a la pauta publicitaria porque ya se nos fue el tiempo una hermosa nota ya regresamos Eli estilista Sunesac iluminación reflejos ondulación alisado extensiones cortinas además transforma tu imagen en nuestro centro de estética maquillaje profesional manicuría y depilación Eli estilista Sunesac Julio Roca 792 teléfonos 2664 202848 Eli estilistas profesionales estilo libre porque somos sinónimo de calidad de vida te ofrecemos lo mejor en productos de natación ciclismo ya alta montaña running toda la línea en neupreme para paratriatlón windsor kayak zapatillas para cada uno de tus deportes nos respaldan las mejores marcas del mundo estilo libre colón 613 local potencia tu estilo deportivo el más completo de la provincia inyección electrónica escaneo computarizado tren delantero y frenos encendido distribución reformas adaptaciones refrigeración y calefacción en presidente perón 409 san luis capital teléfono 266 447 3459 asistencia mecánica en ruta taller mayorano todo en fierros todo en fierros instituto del seguro de paraná entre ríos con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino hoy con agencia en san luis capital ribadavia 1255 teléfono 266 443 1235 y 266 442 2576 rincón de aromas panadería y confitería roticería desde las 12 del mediodía y desde las 20 horas sándwiches de miga masas finas y secas fiambres y quesos y con la mejor selección de vinos ruta 3 y salvador cerado rincón de aromas vidrios ferrieres la solución a todos tus problemas palabrisas cristales automotor vidrios en obra espejos dvh frentes templados policarbonatos biselados vidrios ferrieres y tu saingo 45 casi julio argentino roca san luis teléfono 266 442 2193 persilent óptica contractología antiojos recetados para sol y deportistas las mejores marcas del mundo excelentes condiciones de pago todas las tarjetas en peatonal ribadavia 568 de san luis de san luis capital teléfono 2664 425 567 tenés problemas con tu pc pablo computación venda de equipos a medida reparación y mantenimiento pc notebook netbook redes seguridad wifi desarrollo de software pablo computación pedermera 924 teléfono 44 25600 pablo computación solo calidad gran feria los mendocinos con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad frutas verduras y hortalizas ventas por mayor y menor avenida pulgar roca 815 pedidos al 442 67 17 442 67 17 gran feria los mendocinos papelería junín más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso papelería escolar comercial librería fotocopias formularios del automotor correo oca marroquinería regalería artículos de artística en acrílico bastidores óleos y mucho más papelería junín en pasaje artigas 832 paseo del padre y en san martín y en el acucho teléfono 441 712 química dupuy con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más ventas por mayor y menor te esperamos en nuestras dos sucursales chile 1488 y julio a roca 1029 san luis capital donde encontrás economía para pagar muy bien continuamos aquí con nuestro programa recordá farmacia las sierras donde la atienden a usted señora señor a un nivel muy personal en junio en 11 1333 de san luis capital argentina frente al banco superville teléfono 266 triple 4 5085 colegio de arquitectos de san luis capital argentina cumpliendo sus 30 años de su creación en mitre 434 de san luis capital lubri shop venta y colocación de repuesto genecenituzango 42 y avenida roca dentro de la estación de servicio genecenituzango en el local 2 ahorrate mano de obra en servicio por qué no te acercas al ubri shop en etusango 42 y avenida roca monza joyería relojería óptica contactología en pedernera 970 teléfono 266 triple 4 6864 de san luis capital muebles el cristo ventas por mayor y menor directo de fábrica amueblamientos de cocina placares tenés todo para tu hogar comercio oficina y mucho más acercate porque ahora estaban teniendo también muebles chiquitos todo precioso para los niños ay me encantó con las mesitas las sillitas está buenísimo juego digamos de living para los niños ay me encantó podés acercarte en avenida roca y colón de san luis capital y en ciudad de la punta sobre avenida serrana a 100 metros no es cierto de plaza a los niños y sabés que por qué no te venís a jk deporte jk deporte que tiene todo lo que vos necesitas para tenis padel hockey tenis de mesa indumentaria zapatillas accesorios deportivos encordados de raqueta en belgrano 845 en ribadavia entre ribadavia perdón y colón la verdad que muy buena calidad lo que tiene este muchacho este las zapatillas son espectaculares para lo que es cada deporte de lo que vos practiques y los encordados realmente son super pero super efectivos acercate realmente a jd deportes en belgrano 845 entre ribadavia y colón bueno antes que nada porque a ver este si bien está todo bastante controlado sobre los incendios sigue la lucha en la zona alta de la sierra en nogolí el fuego va camino a una zona rocosa del río pero en villa de la quebrada atacan un frente hacia el oeste en la zona de la sierra y detectaron una quema controlada en paso de las carretas y por supuesto parece que multarán al dueño del campo que pasa acá que pasa y bueno a ver los bomberos brigadistas y un avión hidrante trabajaron el martes este martes en la única zona en la que el fuego podría propagarse en el cordón serrano a la altura de villa de la quebrada hacia el oeste y el incendio en este lugar está acercado hacia el sur se apagó solo hacia el norte el fuego baja hacia el río donde es inevitable que se apague el otro foco está en Nogolí allí según se informó el subcomisario Rafael Godoy jefe de bomberos de la policía el fuego va caminando a una zona rocosa y perderá por supuesto intensidad Godoy también confirmó que el foco de incendio de la zona de Juan Llerena no era a ver tal los bomberos de la toma llegaron al lugar denunciando ¿no es cierto? denunciado y no había fuego habían denunciado ellos pero no había fuego las llamas habían sido en la zona del paso de las carretas donde el dueño de un campo hizo una quema controlada que no está autorizada en esta época del año el infractor fue identificado y será sancionado por el ministerio del campo a ver de pronto es una noticia bomba de pronto no es una noticia bomba pero a ver debemos tener en cuenta que hay autorizaciones al respecto chicos estaban diciendo también que hay seis sospechosos por el incendio de lo que es no es cierto en Potrero porque acampaban según dicen en el momento del inicio de la llama son cuatro hombres y dos mujeres de no más de 22 años y habían sido digamos demorados para averiguaciones de lo que es de antecedentes más allá de que las autoridades están enfocadas en detener el avance del fuego y sofocarlo para siempre no se descuida la investigación para darnos con el responsable del inicio del incendio y por supuesto actualmente la policía sostiene la hipótesis de que las llamas en Potrero de los funes que luego se extendieron al suyuque los moyes y lo que fue de estancia grande fueron iniciadas con intencionalidad y parten de esa base para sospechar también de los 6 jóvenes que acampaban en la zona afectada y bueno cuando se inició la quema había sido demorado ¿no es cierto? el jueves 18 para averiguación de antecedentes y si puestos en libertad al mañana siguiente también aseveran que en el cerro El Lince los reinicios fueron provocados también por el hombre claro yo estoy cerca también de esos cerros y se veía y yo no entendía nada porque mi perrito se iba afuera para hacer su necesidad y cuando venía un olor a humo tenía yo digo mi hermano están haciendo asado qué sé yo no me dice nada ¿por qué? porque tiene olor a humo claro era el mismo humo ¿no es cierto? que venía de lo que es la sierra a ver tenemos que tomar conciencia gente linda tenemos que tomar conciencia realmente y saber cuidar vamos a ir a la última pauta publicitaria Emanuel y ya regresamos con Deporte, Salud y mucho más con María de Badías y en Operaciones Ténicas el señor Emanuel Herrera ya regresa El cabello es un espejo de tu personalidad darle forma estilo y color es un arte El estilista es un efecto iluminación reflejos ondulación alisado extansión cortina además transformá tu imagen en nuestro centro de estética maquillaje profesional manicuría y depilación Julio Roca 792 teléfonos 2664 202848 Elit estilitas profesionales estilo libre porque somos sinónimo de calidad de vida te ofrecemos lo mejor en productos de natación ciclismo ya alta montaña running toda la línea en neupreme para paratriatlón windsor calla zapatillas para cada uno de tus deportes nos respaldan las mejores marcas del mundo estilo libre colon 613 local estilo libre potencia tu estilo deportivo taller mayorano el más completo de la provincia inyección electrónica escaneo computarizado tren delantero y frenos encendido distribución reformas adaptaciones refrigeración y calefacción en presidente perón 409 san luis capital teléfono 266 447 3459 asistencia mecánica en ruta taller mayorano todo en fierros todo en fierros instituto del seguro de paraná entre ríos con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino hoy con agencia en san luis capital ribadavia 1255 teléfono 266 443 1235 y 266 442 2576 rincón de aromas rincón de aromas panadería y confitería roticería desde las 12 del mediodía y desde las 20 horas sándwiches de miga masas finas y secas fiambres y quesos y con la mejor selección de vinos ruta 3 y salvador cerado rincón de aromas vidrios vidrios ferrieres la solución a todos tus problemas para brisas cristales automotor vidrios en obra espejos dvh frentes templados policarbonatos biselados vidrios ferrieres y tu saingo 45 casi julio argentino roca san luis teléfono 266 442 2193 persilent óptica contactología anteojos recetados para sol y deportistas las mejores marcas del mundo excelentes condiciones de pago todas las tarjetas en peatonal ribadavia 568 de san luis capital teléfono 26 64 425 567 tenés problemas con tu pc pablo computación venta de equipos a medida reparación y mantenimiento pc notebook netbook redes seguridad wifi desarrollo de software pablo computación pedernera 924 teléfono 44 25600 pablo computación solo calidad gran feria los mendocinos con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad frutas verduras y hortalizas venta por mayor y menor avenida julio a roca 815 pedidos al 442 67 17 gran feria los mendocinos papelería junín más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso papelería escolar comercial librería fotocopias formularios del automotor correo oca marroquinería regalería artículos de artística en acrílico bastidores óleos y mucho más papelería junín en pasaje artigas 832 o paseo del padre y en san martín y en sacucho teléfono 441 712 muy bien continuamos aquí con deporte salud y mucho más con maría evadía y en operaciones técnicas al señor emmanuel herrera claro que sí bueno y continuamos aquí en radio del plata san luis fm 93.7 palabra de radio y recordá jk deportes todo lo que necesitas para tenis padel hockey tenis de mesa indumentaria zapatillas accesorios deportivos encordados de raqueta donde lo encontrás en belgrano 845 entre arriba davia y colón sabes una cosa sabes una cosa cuando vos entras a una farmacia como farmacia la sierra no es solamente medicamentos chicos hay billutería hay perfumes hay un montón de regalitos donde vos también podés comprar adquirir algo como para hacer un regalo si y donde te atienden a un nivel personal y eso lo tiene farmacia las sierras en junín 1133 de san luis capital frente al banco superville teléfono 266 triple 4 50 85 colegio de arquitectos de san luis capital argentina cumpliendo sus 30 años de su creación el mitre 434 de san luis capital lubri shop venta y colocación de repuestos gnc en ituzango 42 y avenida roca dentro de la estación de servicios gnc en el local 2 ahorrate mano de obra en servicio acercate a lubri shop en ituzango 42 y avenida roca monza joyería relojería óptica contactología en pedernera 970 teléfono 266 triple 4 68 64 de san luis capital muebles el cristo ventas por mayor y menor directo de fábrica amueblamientos de cocina placares todo para tu hogar comercio oficinas y mucho más por supuesto acercate en avenida roca y colón de san luis capital y en ciudad de la punta sobre avenida serrana a 100 metros de lo que es plaza los niños y bueno tenemos en estos momentos una información de último momento porque este miércoles a las 19 horas en el salón blanco de terraza de portesuelo juan pablo funes asumirá como el nuevo secretario de deporte del gobierno de la provincia se acuerdan que hicimos nota en su momento con lo que fue lo del festejo del día del niño y yo le pregunté realmente yo ya sabía que lo iban a elegir y eso lo estuvimos hablando ¿lo recuerdan? está todo grabado así que no miento ¿no es cierto? está todo grabado así que no miento así que felicitaciones juan pablo funes bianchi ¿sí? bueno ya estamos prácticamente en lo que es el final y ahí hoy me voy a dirigir directamente a vos mujer porque hay 13 reglas de las mujeres sabias y es donde entra lo que es sabiduría de vida ¿no? porque las mujeres sabias no viven quejándose generan cambios las mujeres sabias son atrevidas las mujeres sabias tienen buena mano con las plantas las mujeres sabias confían en su intuición y respetan la de los demás las mujeres sabias meditan diariamente y están en comunión con su interioridad las mujeres sabias defienden con firmeza lo que más les importa las mujeres sabias disiernen su camino también con el corazón las mujeres sabias dicen la verdad con pasión las mujeres sabias escuchan su cuerpo las mujeres sabias improvisan y juegan las mujeres sabias no imploran de manera dependiente las mujeres sabias se ríen juntas las mujeres sabias saborean lo positivo de la vida y la comparten con lo que es la sencillez esto importa mucho para todo lo que realmente estamos viviendo en estos momentos para eso te digo mujer o a vos hombre no compitas con nadie no tienes que demostrarle nada a nadie no tienes que llegar a donde otro llegó solo superar tus propios límites sé la mejor o el mejor versión de vos mismo a veces creemos que la vida nos dice no y sabes que en realidad nos dice esperá un poquito esperá que todavía no es el momento la gente no es pobre por como vive es pobre por como piensa y muchas veces la gente no se da cuenta de eso no hay nada más hermoso que vivir rodeado de gente positiva y recordar recordar que nunca entra la oscuridad donde realmente hay luz y para ello hay que defenderla yo siempre digo que el entusiasmo es contagioso es difícil mantenerse neutral o indiferente en una presencia de una persona de pensamientos positivos nadie se hace grande demostrando lo pequeño que otros pueden ser grande es aquel que puede digamos engrandecer a la gente que tiene alrededor y te lo voy a decir una y otra vez siempre lo mismo para no desmerecer a los que realmente te rodean y cuando digo el entusiasmo es contagioso y cuando digo que es difícil mantenerse neutral o indiferente en presencia de una persona de pensamientos positivos es porque la vida te va mostrando que realmente cuando más positivo sos cuando más estás sonriendo es cuando más la gente se va a contagiar de vos cuando vean que vos no respondes a tantos enojos y muchas veces tenemos que poner corte a muchas situaciones familiares con amigos con vecinos con compañeros de trabajo o de estudio porque nos damos cuenta de esa persona siempre se está quejando esa persona siempre está pensando en lo negativo y siempre está desconfiando y cuando vos siempre estás desconfiando y estás siempre negativo y estás siempre reprochando y siempre te estás quejando de lo que pasa en el país de lo que pasa en el mundo de lo que pasa con cada una de la gente hermano hermana perdiste vas al fracaso vas al fracaso y muchas veces esos cambios drásticos te duelen un poco pero a veces vale la pena porque ese cambio es para bien recordalo siempre entonces acostúmbrate a lo bueno que el hábito lo hará agradable te espero mañana aquí por radio del plata san luis fm 93.7 palabra de radio en deporte salud y mucho más con maría eva díaz y en operaciones técnicas al señor emmanuel herrera nos vemos chao chao auspicio deporte salud y mucho más un programa de maría eva díaz colegio de arquitectos de la provincia de san luis mitres 434 bien le Mmm y y y y i